Qué lindo es llegar a un Clásico Nacional al partido más importante, cuando el martes el Deportivo Zapriza había metido cinco, y todos los aficionados sobre todo, morados, se jactaban. Ahora sí, metimos cinco, goleamos, vamos bien, vamos contundentes, llega la Jolense, también mete cinco, entonces el Clásico Nacional llega con un hype tremendo. No, 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 hermoso. El Clásico Nacional no puede llegar mejor. Y con una ventaja, que los dos equipos llegan en un muy buen momento, porque generalmente llega uno bien y el otro ahí trastabillando. Anoche le dijo Celso, a Celso le preguntan después en zona mixta, después del partido, ¿quién llega mejor? Celso es un tipo que lo que Celso te dice, te lo dice porque de verdad lo piensa así. Hay jugadores que tienen un cassette y siempre dicen lo mismo. Por ejemplo, Karevic siempre dice lo mismo. Sí, Karevic tiene un botoncillo y nada más lo aprieta. Hay un guión ahí, hay un guión y le dan play. Partido importante, victoria, contundente, no hablo individualidades. Hay jugadores que siempre te dicen lo mismo. El equipo está por encima de todo. Solo falta el gol. Celso te dice cosas que él piensa genuinamente. Y anoche dijo, se quedó pensando y hace, ¿no los dos? Es cierto. ¿Es que los dos? O sea, como que lo pusieron a razonar y en su reflexión de dos segundos, se dio cuenta de lo que todos, yo creo que estamos atentos. O sea, es en el papel, en la teoría, el mejor clásico de los últimos años. Quite finales, ¿verdad? Sí, sí. Los finales son otra cosa. La grega ya contigo. Por ejemplo, el arsenal que tiene la Liga Deportiva Alajuelense, que yo creo que la Liga tiene un cuadro más exótico en nombres, en apellidos, en figuras, pero Zapriza tiene un equipo sólido, de funcionamiento, de oficio, de años, trabajado. Entonces, o sea, son dos equipos que... Para mí la Liga tiene el mejor recurso humano. Sinceramente. Sí, pero tiene más recurso grupal Zapriza. Sí, sí. Por eso es que luego esto llega sumamente equilibrado. Sí, equilibrado. Va a ser muy bonito el duelo de banquillos. Ajá. También Karevic, Blavir, que los dos en algún momento los hemos cuestionado. Lo han terminado de definir. Y mucho se ha hablado, por ejemplo, que el Deportivo Zapriza llegaba con dos días de descanso más, que jugaron con sus titulares, pero que llegan con descanso. Bueno, ahora la Liga, todo su principal potencial lo guarda dietro. Está descansado.